La intervención por 30 días a la cooperativa CS Ahorro y Crédito, conocida como COPE Servidores, tiene congeladas las transacciones en la entidad financiera. La cooperativa tiene una cartera de clientes de $131,500 en todo el país. Aquí en Pérez Celedón, la preocupación también existe. Uno de los casos, don Héctor Zúñiga, él tiene dinero en la cooperativa y lo utiliza para pagar el crédito de su negocio. Tengo, no les sé decir, no recuerdo cuántos años, creo que desde que se fundó aquí en Pérez Celedón, yo he sido, había tenido algunos ahorros ahí y pues es un sistema que tengo yo pues que conforme va cayendo la platica, acá pues la voy guardando ahí y al final de mes normalmente yo la saco para hacer los pagos al Banco Costa Rica, que como puede ver usted este edificio es bastante grande y me lo financió el Banco Costa Rica en el cual tengo una deuda sumamente grande. y normalmente conforme tengo alguna platica la voy metiendo en Copa de Servidores y a fin de mes o en los dos meses conforme se pueda la saco y voy a pagar mi cuenta al Banco Costa Rica. Este mes voy a sacar la plata que tengo ahorrada en Copa de Servidores y para ir a pagar otro día al Banco Costa Rica, que era pues yo lo que tengo ahí ese un millón, como 900 mil colones, verdad, para ir otro día al banco a ahorrar la cuenta que tengo, que eso es lo que pago por mes y pues ella me dice que está congelado todo eso y yo digo, como puede ser, yo necesito esa plata. Esta mañana así estaba el ambiente en las afueras de la oficina de Copa de Servidores en San Isidro del General. Clientes se acercaron a la entidad, uno de los casos, Don Julián Lizano, que llegó este lunes desde muy temprano para conocer cuál es el estado de sus ahorros. Nosotros hemos sido afiliados de muchísimos años, verdad, asociados a Copa de Servidores. Lo que está ocurriendo hoy en nuestra cooperativa es preocupante y precisamente venimos a darnos cuenta de cómo está la situación y en qué estado están nuestros ahorros, verdad, y lo que la cooperativa pues tiene como respuesta para cada uno de nosotros. Es un ahorro importante para mí, verdad, y cada uno de nosotros tiene una cantidad, ya sea en ahorros o en créditos, verdad, pero lo importante aquí es que va a depender mucho, digamos, de todo lo que se dé a través de esta intervención para que pues cada uno de nosotros no pierda, verdad, que al fin y al cabo lo que nos preocupa es no perder nuestros dineros. Otro de los casos es Gerald Retana. Tengo un préstamo con ellos y estoy preocupado en lo mismo para saber qué es lo que va a pasar. Se escuchan muchos rumores de quiebras, muchas cosas que no se saben si es verdad o mentira, pero sí estoy preocupado porque ahí uno tiene un auto con ellos que quiere cancelar y haciendo mensualidades y no se sabe si eso va, digamos, qué irá a ocurrir con ese trámite en sí. Para actualizar la situación es importante conocer por qué se hace esta intervención sobre la cooperativa. El CONACIF decide intervenir cuando encuentra razones por las cuales una entidad tiene que ser revisada, evaluada en ciertas situaciones, en ciertos indicadores para proteger los depósitos de los ahorrantes, los depósitos de las personas que han confiado sus recursos en la institución. Por lo tanto, se trata de un periodo en el cual no pueden salir dineros de la cooperativa porque son dineros que no son de la institución, son de los ahorrantes. Y esos dineros se van a proteger para poder determinar lo que mejor convenga por ahora, por un plazo de 30 días, luego el interventor determinará cuál es el procedimiento a seguir. Mientras permanece la intervención y las transacciones siguen congeladas, los usuarios se preocupan, buscan respuestas y esperan que todo termine de forma positiva. Con la situación que tenemos, que se nos han venido a través de todos estos años en que prácticamente las transnacionales han venido y han abarcado la mayor parte de los negocios, a nosotros los criollos nos cuesta demasiado mantener una clientela y la platica que cae es directamente para el banco, a pagar intereses, ¿verdad? Esa es concretamente la preocupación. Le agradezco muchísimo a ustedes que se preocupen por esta situación y sobre nosotros los criollos, que somos los que hemos venido levantando este pueblo, en este servidor que desde hace 60 años estoy pulseándola aquí en este pueblo. Es una situación inesperada, es algo que verdaderamente a nosotros nos toma de sorpresa, porque ha sido una cooperativa muy sólida durante muchísimos años y recientemente hemos visto un crecimiento exponencial con altas inversiones que hoy tienen una condición financiera que no se espera por parte de los usuarios y los asociados, pero que realmente esperamos que tenga una buena salida por el bien de todos nosotros. No, la cooperativa en estos momentos es totalmente obsoleta el tema, no he informado nada sobre el tema, sobre qué ha pasado o qué no va a pasar, no se sabe nada. Yo ahorita me llamé temprano para decirles que por qué no sirve la aplicación y me explicaron que están haciendo investigados por la SUGEP aparentemente por 30 días o más, entonces no se puede hacer ningún tipo de abono o arreglo de pago con ellos, virtualmente, hablémoslo así, solamente efectivo sería. En Pérez Celedón también hay preocupación por el caso de COPE Servidores.